Desenvolviendo la memoria de todos los que quedaron en el camino Y respirando los tiempos en los que también vamos pereciendo Desde las entrañas de las clavillinas, tunas, cardona y coconofles Chiqueros, corrales y para todos los plaquicheros Bigota de cochino, pata de palo Y a las madrecitas que con sus bendiciones y sus rezos De su mano un pacu nunca nos ha de faltar Puc sedientos de baile, mugre y boca seca Ocupas y espacios liberados Tramperos, viajeros y artistas callejeros Los espacios son nuestros Tomemos lo que nos pertenece Tercera temporada plática de borrachos Hola muchachos, ¿cómo están? Ya estamos en otro programa más de la princesa plática de borrachos Hoy lunes de podcast En esta tercera temporada ya De memes Y pues para este programa también tenemos dos invitados especiales Dos conocidos de todos ustedes Osvaldo ¡Me los ama! ¡Me los ama! Entre más porque luego ya se nos acaba también Se nos seca el cerebro Para ese pinche este acá de los de la Z, ¿no? ¡Esta noche les presentamos la banda! ¡Ey, échate la quebradita! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Y también está Robert El Caifán ahora si mi querido Osama, preséntate con toda la banda que nos está escuchando hoy lunes de podcast en esta tercera temporada de Plática de Borrechos ¿qué pasó amigos? aquí estamos en la Z les vamos a presentar el nuevo éxito en Nahualentanga, y corre la compa y también está Robert el Caifán, ya preséntate mi querido Robert gracias Clivelan suena a personaje de padre de familia Clivelan oye, ¿se parece a Peter Griffin? a ver, ponte los dientes wey ponte los dientes pues este, wey estaba pensando ahorita wey en esa mamada de ¿cómo se llama? de los retos virales wey que están haciendo los morros de que se clavaban el clon de Zepang wey para dormirse y luego hijos de todo lo virales es una basura no wey y es un peligro wey o sea, también había un reto wey déjalos que se los lleve la verga tenías que matar a tu novia wey no ves que agarraron al morro con la cabeza de su novia en una bolsa en una mochila wey y ese era el reto wey caminar por la calle wey y que te descubrieran wey con la cabeza de tu novia wey el chino trae muchas cosas oscuras wey no mames wey chino oscuro es estar en culero wey y eso fue un reto wey o sea, fue un reto viraje el de la ballena el de que tenías que matar ¿no? también desvivir perdón, desvivir ¿pero cómo era? no sé wey pero te tenías que desvivir wey algo así pero al final te tenías que desvivir ajá, también lo escuché pero no al final te tenías que desvivir tú solo y subirlo a internet hiciste a perro wey ajá, ¿sí entiendos? varios, varios sí entiendo, pero no sé cómo wey o sea, cómo no sé, hacías varias cosas wey y al final te tenías que desvivir sí wey, ya, ya o sea, sí entiendo esa parte wey pero cómo cómo ibas haciendo eso cómo pues nada más así wey pero cómo sintiéndote mierda o cómo haciendo que los emos no sé de veras un saludo al último emo de la tierra ajá, ajá resiste es que por ejemplo este de y ese carnal acá queréndose cortar y dice ah, no voy a resistir gracias las palabras que necesitan ajá, ajá pero es que está culero wey porque pero si un emo sale de su depresión dejará de ser emo ajá, ajá es que era una mamá a los emos o sea a los emos hicieron una pena era una cosa muy carnal estoy triste estaba chido wey estaba, era era la cura era la cura era una cosa así como no mames ¿por qué estás triste? vivo siempre en depresión wey no mames ya te hubieras matado si vivas siempre en depresión o voy a terapia hijo de tu puta madre no sabías lo que era ese desmadre o sea como ahorita ya lo tratan como el vivir siempre en depresión wey ya le cambiaron el nombre wey es una si es una enfermedad wey o sea si es un carnal que te da una cara que dices ah, está chido wey pero por dentro está hecho mierda ¿sabes? y los emos querían representar de esa manera cuando todavía no sabían cómo representar pero imagínate si ahora lo representaran mucha gente podría haber sobrevivido a esa cosa exactamente pero te digo esa mamada de que tomaban clonazepam y luego tomaban cosas este para despertarse ¿no? o sea que para estar verga nos clavan sustancias ay no mames está bien culero está bien culero hay que hacer un tira no estás pendiente que estuviera estúpido los de los forlocos que se tomaban también así de vergaso y los veía todos pinches tirados de hecho ya no venden forlocos o el ese que se tomaban el alcohol por los ojos salió en la rosa de Guadalupe no wey el del que se metían en el vodka por el culo wey esos de muchos cabezos dices no mames o también que se ponían acá con música ¿no? algo así que descargaban música y que se ponían bien chidos con la música se paraban y los morros estuvo chingo estuvo chido y otra vez no esos de la rosa de Guadalupe también se la mama ¿no? me era una cosita y el del morro de la mota dice quiero fumar mota o el ese wey que es rockero ¿no? ese pedazo que el morro es rockero y su novia lo lleva a conocer a su familia a sus papás y le dice no mi papá también tocaba en una banda de rock y acá y saca la guitarra eléctrica y empieza a tocarla ¿no? pero así wey como si fuera así sonara ¿no? pero pinche guitarra así nada más wey sin conectar y acá y el chavo ¡órale! ¡qué chido! seguido ahí en la cara yo también estuve en una banda yo también fui chavo pero es que es muy cagado cosas que de morro tú nunca alguna vez tú de morro hiciste alguna pendejada parecida wey que estuviera así como de moda algo así un caballito en una bici que se acostara a la banda y tú los brincaras con la bici me molía tu tabla y un tabique ¿no? tu tabla y un tabique y mamadas así nada más digamos que son las cosas virales que nos tocaron ajá exactamente porque un wey le contó a otro wey que vio a un wey haciendo esa moda esas modas duran poco o sea como la moda en México wey así de poco malditos punk se acabaron con los emos es que y con el pump también cuando se parieron ahí por la en el insurgente la plaza de insurgente por la plaza hasta las noticias salió los emos los emos es que no sé wey era una cosa que era una pendejada sabes wey es como los emos los emos y esa y esa pelea yo me acuerdo cuando iba en el bacho había poquitos emos y una vez wey este que porque yo siempre estaba de pedo una vez así de que no vamos a entrar a clase wey no íbamos a entrar wey todos estaban afuera wey y yo así ya sabes el típico chismoso que pedo no wey es que quieren madre a los emos y ya más y los poquitos emos estaban sentados así en un árbol así tristes bien así tristes y espantados toda la banda más que nada espantados más que nada espantados y toda la banda afuera y es cuando dices la sociedad está podrida no wey es que son como se llama estas cosas que ni siquiera entiendes el odio a alguien nada más por odiar porque está de moda oye si es cierto odiar está de moda wey y es que o sea por ejemplo aquí en México wey copiamos muchas cosas que son ni siquiera son de aquí wey y las adaptamos de alguna manera a nuestra forma de ser como el medio metro y ver wey o sea por ejemplo en el fútbol también había esta onda de que en Europa wey como les gritaban a los afroamericanos afrodescendientes lo que tú quieras niga ajá wey y les gritaban wey y aquí en México también quisieron hacer un tipo de pendejada parecido wey así puto invitarle a alguien nada más porque es negro o sea no no sé si o sea si o sea es como lo de otra vez volvemos a lo de Shakira y todos tirándole odio al pique pero sin saber o sea no sea nada más wey porque está de moda o sea si no hay que tirarle mierda a ese wey o lo del medio metro pues le empezaron a tirar mierda al sonido y hasta que el sonido dio su versión y ya le empezaron a tirar al medio metro porque está de moda o sea sí wey pinche sociedad podrida pero o sea por ejemplo ¿qué dijo el sonido pirata? pues que ese wey acá wey o sea dio su versión que ese wey no sé qué hacía el medio metro dio su versión que no era culero o sea que el medio metro estaba de chismoso nada más ah ya que no le daban los 500 barros pero ya todos tirándole así bueno mames es como dice ese wey porque está de moda y dio un chingo así también no sé de una morra que es influencer igual le engañó a su wey algo así y igual wey la afunaron wey y que se iba a retirar las redes sociales y ya la mamada wey y ya a la media hora subió otro video que no ya regresé y la mamada ya está arregladita y la mamada pero le empezaron a tirar un chingo de pues de hey wey porque estaba de moda o sea un chingo así wey y sí wey terminó cerrando sus redes sociales porque ya no aguantaba la carrilla o sea y por gente culera o sea dices bueno mames no es como igual en el barrio no no ese wey es culero no y todos wey no no si es culero wey mando a la verga wey el morro pues no ma mejor sea semo wey y ya wey chigas un madre que me odien pero que me odien me quieren odiar yo creo que cuando destruyeron a los emos wey acabaron con todo wey porque eran los únicos personas que podían ser odiados por todos y ellos soportaban el dolor exactamente también ser odiado por todo exacto wey verdad que te digo wey o sea en ese tiempo ni siquiera sabías o sea esos weyes que eran emos ni siquiera sabían lo que era la depresión tal cual así o sea es como nomás soy así wey no o sea es como pero por ejemplo y escuchaban panda chinga tu madre pepe madero chinga tu madre te vi un beso y te lo limpiaste y era el mismo odio no o sea el mismo odio al grupo panda o sea tú esos weyes que tenían que ver wey o sea no por rateros por rateros ajá ajá que wey no pero hazte cuenta ahorita por ejemplo ahorita wey ha habido como una piche no sé si has visto o has sentido que hay una separación entre grupos entre grupos los que son los fitness los que hacen bailes los que hacen chistes los que hasta los chistes ya se dividieron los blancos los que ay si los chistes no hacen daño y los pinches sacados los que si dan risa y están separando un chingo como de grupitos wey que al final de cuentas pues ya topas a un vato y le dice oye yo sigo a este vato como va a seguir ese pendejo ya no vas a ser mi amigo si wey volvieron a ponerse de como separarse cuando ya salió otra vez esto de ser vegano ya un chingo de músicos y un chingo de banda veganos y es como dice ese bueno o sea ni saben que pedo wey y andan ahí diciendo mamá de inmediato wey no más bien que se chingan sus taquitos de suadero pues es que es muy cagado wey es que es una como se puede decir es que el yo creo que la parte de las personas wey que lo que dicen como como va el dicho lo que no te como dicen lo que no te que a lo hecho pecho se lo dijo mero wey se lo dijo mero no wey lo que no te lo que no te choca te checa o algo así o algo así esa mamada wey es como de si a ti no te gusta ahí vas a chingar porque a ti no te gusta pero pues que te vale la verga es el odio por odiar nada más solo por hacer polémica el morbo es como con la Carla Panini no un chingo de odio wey pero eso se pasó de verga no mames pero es como dices no mames es Carla Panini wey también chingue su madre pero que dijo le bajó el vato a su amiga alguna la morra esa tenía cáncer y toda se burlaba se la desvivió y así valió verga y toda se burlaba y entonces le agarraron un hate me machín yo creo que bien ganado pero al final del día es como dice ya están los memes por ejemplo decían ahorita volvemos contigo Carla Panini ahorita está lo de lo de Zague por ejemplo lo de Zague lo de Zague y ahorita regresamos y ya fue una chingada Zague y así hasta llegar lo de Shakira por ejemplo cuando tembló no hubiera temblado si alguien no se hubiera robado a su marido de otra o sea si te dan un chingo de mierda pero hay gente que si se clava en ese pedo y le manda mensajes y y hace mamadas tus chavos tienen hambre puede ser un güey que está tirándole mierda o sea ella es divorciada y tiene pedos con su pareja sus murros o llave su vida van mal en la escuela y le vale verga pero está ahí diciendo no es que los códigos morales tienes que tener principio si güey cuando dices verga y se espantan y ya tienen cinco hijos o sea o es que lo hicieron rezándole al escrito santo es que a mi me dijo que era su pipí pues no se güey pero si es muy cagado imagínate imagínate como está tan pinche podría la sociedad que ahora ya no puede saltar soltar una opinión güey de X cosa porque ya luego luego se le van a la yugular si tu opinión no coincide con la la del resto güey si es como como se te van a la yugular o sea eres una persona famosa nosotros como no somos famosos es como esta mamada que apenas salió güey que ya los grupos acá si nada las parece ya las momias no güey o sea que porque las momias se ofenden que ya van a ser restos momificados así güey y si güey los museos más importantes así si les hizo caso ya no son momias ya les van a poner restos momificados y el nombre de quien fue y dices no mames o sea porque nada o sea ese güey es así nada más nada más por mamar así no momia no porque es muy ofensivo y dices güey no mames pues es momia tienes que hablar con lenguaje inclusivo aquí igual el de los una morra de decir que los extraterrestres alguien no le digas a alguien porque es ofensivo y dices no mames es que no sé güey es que es mucha mamada güey porque no es solamente en México sino yo creo que en todo el mundo güey pero es que como te puedo explicar la generación de cristal no vale es que México tiene un chingo de gente güey sentida no y aparte güey la mayoría de youtubers influencers y todo son mexicanos güey o sea hay muy pocos de otros países güey pero aparte porque somos un chingo ¿sabes? ¿tú crees que por ejemplo tú cómo definirías a un influencer güey? ¿qué es un influencer para ti güey? pues yo creo que es una persona que ya tiene un chingo de seguidores güey y que su palabra pesa güey ¿sabes? o sea lo que tú digas en cualquier aspecto no les llaman influencia güey te influye güey ajá y porque tienes un chingo de gente güey que piensa que tú en lo que tú dices en lo que tú piensas güey tienes de alguna manera la razón güey o sea que no eres no eres un pendejo por eso te siguen güey o sea ¿sí me entiendes? sí, 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 sí ajá tengo 10 mil seguidores y a huevo ya soy López Dórica ajá güey o sea para mí para mí eso es un güey que es alguien influyente podría influir podría influir ¿no? podría influir ajá es como esta pareja de influyente y creo que sí son influencias no sé pero que tuvieron una hija y que ellos dijeron ¿no? no es no binaria ¿no? no binario algo así no binario binaria que ella cuando crezca decida si es mujer o hombre dices bueno mames y ahora sí que el abuelo no sé si es el papá de la chava o del chavo güey si no no qué bonita nieta tengo porque fue niña ¿no? qué bonita nieta tengo o sea ya sí, sí, sí el telruco sí, o sea ajá güey y esos güey diciendo que no que no sé qué y un chingo de no mames güey es que es hecha sociedad está bien cagado güey porque quieres ponerle ya etiquetas a algo que pues en realidad no existe güey o sea la biología es que mira si te lo pones a pensar así güey si le pones una etiqueta ¿no? o sea porque ya le estás diciendo niña a una niña güey que me fotó ese puto es no binario ese puto es no binario podría ser lesbiana digamos porque pero no sabes ajá no sabes güey no sabes no sabes no sabes pero es algo así güey es que es como esta entrevista que un güey está hablando de los géneros y una yo creo que es feminista no sé en Cherruca y empieza a decir que hay tantos tipos de género y ese güey dice no solo hay dos mujer y hombre y la morra le dice ¿dónde dice eso? y se puso en el ADN ¿no? y sigo o sea naces siendo hombre o mujer ya desde tu decisión ¿no? sin te vuelves güey yo vi un video apenas güey de unos güeyes que fueron a protestar güey porque se sentían perros güey o sea porque eran eran como güey literal estaban ladrándole a los policías eso también se está poniendo ¿really güey? ¿really? o sea el pinche perro güey ni siquiera te topa güey o sea ni te topa güey sí güey eso también se está poniendo de moda que gente que se siente animal güey y más ahorita que se sienten perros y sí güey también están luchando por sus derechos güey que los dejen ser perros o sea salen con su disfraz y se ven bien se ven bien cabrón su derecho es por querer ser perros o por ser perros güey o por querer que los traten como perros o por querer coger perros aguas aguas es que güey no mames o sea si te pones en el hecho de querer ser perro güey los perros tienen la vida más culera que te puede o sea como te puede tocar suerte de que te toque un dueño chido güey depende del país donde y es que fíjate güey se puso de moda ahorita eso güey de tener este que perro y gato ¿no? y no tengo dos perros y ajá y pinches gatitos y se puso de moda güey estar así pero es como de repente ya todos güey se preocupaban por los animales los pobres así que los perros callejeros y los gatos güey y antes no mames güey hasta sacase bicho perro y a la verga güey y ahorita ya todos ay no no le pegas pobrecitos güey y ya yo conozco gente que hasta porque le enseñan miedo por ejemplo a una morra güey yo le digo miedo a los perros güey le mordió de morra güey y les tenía miedo a los perros güey y ya güey de remunados porque se puso de moda y ya güey hecha morra ahí si güey yo le decía no mames güey tú le tienes miedos güey no no es cierto y si güey porque hasta cuando pasamos con donde había perros güey o sea los perros ni la pelaban pero si la hacía así como que ay cabrona porque les tenía miedo güey pero los tengo encerrados güey porque les tenía miedo güey yo les tenía miedo o sea si yo veo un perro en la calle y así me lo topo en la calle así siempre me paso al otro lado güey así de precaución pero por algo en agua platícanos qué pasó porque de morra me mordió un perro en el culo en la pierna pero no desde ahí desde ahí juré vengarme de los perros y ahora dicen Nahual el mata perros imagínate en el periódico Nahual el Nahual el come perros el come perros chico de pieles aquí a por eso tienen las pieles yo pensé que era adorno pero sí güey es que te digo son una de esas cosas que güey pero es que ya no entiendes hay mucha banda güey que también empieza como ya como a tomarlo ya personal güey o sea si a ti no te gustan no sé güey los pinches güey que hacen ejercicio mamás así güey ya lo tomas personal güey es que es contra mí eso me lo está diciendo a mí güey es como carnal relájate güey tengo 30 mil seguidores güey y no te lo estoy diciendo a ti güey es más tú ni me sigues vete a la verga ajá es que ahí entra también la gente que no te sigue pero que que ve tu lo que tú haces ajá exactamente pero ese es otra gente ese es otro tipo de gente güey gente que nada más le gusta estar chingando ahí güey así porque pues tú tienes seguidores pero es porque se sienten ofendidos güey ajá güey en cierto punto se sienten ofendidos o sea es como alguien así es como tienes 30 mil seguidores güey pero si tú no o sea si a ti lo que ese güey te caga que diga güey nada más no lo sigas y ya güey no pero la banda ajá güey la banda es tóxica güey ajá exactamente así a la banda le gusta es que sé güey porque me va a contestar y me va a decir que me vaya a la verga y yo le voy a contestar y le voy a decir que chingue su puta madre y ese güey me va a contestar cuando Café Tacuba la aventaron a un Dr. Simi y lo rompió le arrancó la cabeza ajá casi casi güey que es lo que pasó güey se le fueron a la yugular al pinche marihuana ese y también decían cuando vino Ramstein güey también decían un chingo de igual güey o sea grupos metaleros así güey que no no la venden esas mamadas ah sí güey que empezaron se maneja muy estricto y se la aventaron y ya su güey les valió verga ajá les valió verga hasta lo tenían acá de adorno en su guitarra y luego el el vocalista güey se tomó playas con su doctor y Tilín Tilín es su vocalista bueno en la playa ese güey con el Dr. Simi y su peluchito ahí en la playa y posando así güey chido es que así no debes de tomar güey o sea como imagínate todos los que saltaron por eso güey quedaron como pendejos qué bueno y los mismos que saltaron por lo de Café Tacoba igual quedaron como pendejos güey porque al final de cuentas fue lo que él quiso hacer ajá güey pues si a él no le late y agarras y lo rompes y hay gente que lo apoyó y hay gente que no a la verga güey porque estas mamadas también porque esa mamada esa mamada sin mamada y fue una campaña de publicidad de Dr. Simi güey literal güey también me acuerdo cuando empezaron a censurar canciones güey como la de puto de monotope ajá güey ingrata ingrata pero esa de puto güey me acuerdo güey que igual fue una influencia y decía su twitter no no que esa de puto y que en las fiestas yo cuando iba acá y las ponían el puto ese de R. B. D. que la mamada no sé quién fue pero dice pero dice pero dícese güey dícese güey pero ya después me di cuenta que me estaba cantando a mí y un chingo de comentarios no mames a ti güey te topan o qué güey o sea una palabra ajá y dícese güey no me estaba cantando a mí que soy un puto y dices güey no mames o sea chinga tu culo o sea y nada más es por estar chingando Cristian Chávez chinga tu puta madre es que nada más es como dejarlo pasar sabes o sea no tomártelo en serio pero es que sabes cuál es el problema de la gente güey que ellos creen que es un problema de verdad güey o sea que es que es algo real güey algo tangible algo que no mames yo estoy matando un puto aquí güey no ajá no mames güey ni siquiera güey ni siquiera la canción ni siquiera el contexto es para ellos güey para los homosexuales güey porque yo creo que sí bajo bueno no sé pero yo me acuerdo que sí había muchos casos de homofobia y yo creo que ahorita ya y también en muchos lugares güey eran muy discriminados para dejarlos entrar y así güey yo creo que sí güey cuando empezó todo este desmadre güey sí no ya fue bajaron de huevos y tú ves hasta ahorita en universidades y varios lados ya está ahí baños así aparte no me digas gay ajá sí baños aparte para personas no binarias y dices no mames pero eso es una pendeja es agregar más todavía ¿no? de hecho de hecho estás este así como apartándote o tú mismo apartándote yo soy no binaria el chino es hombre y tú eres gay y hay una mujer por allá y necesitamos un baño para lesbianas y necesitamos un pinche baño para bisexuales y necesitamos un baño para swingers güey necesitamos un baño porque también un tiempo para acá güey qué pedo series ¿no? y dónde cagamos ¿no? y dónde cagamos creo que hoy me siento medio gay ¿no? y ya sí y si se dan cuenta si se dan cuenta en series y películas de un chimo para acá güey este y hay un chingo de inclusión sí güey meten así que negros chinos güey así güey entonces hay una serie que se llama Orange es de New Black ¿no? y es una cárcel de mujeres ¿no? y adentro hay así latinas rusas y negras ¿no? y así güey y hay una china ¿no? la señora Chang y acá dice señora hace sus ojitos bien cagados pero hasta le ponen su bigotito güey así como ¿sabes cómo se le hacen a los chinos? pero bien crecidito así y la señora Chang acá caminando así en su pedo güey señora Chang qué opina y así hablando de su idioma pero con su bigotito güey y yo cuando me dice todo mal así es mamón güey pero la siguiente temporada güey se lo quitaba ya no se lo pusieron ya se rasuraba pero eso güey se me hace todavía más burla ¿sabes güey? pero ahí nadie se molesta me entiendo o sea hicieron inclusión pero nadie se molestaba por esos chistes y fue como en el 2000 pero eso güey o sea es como hacer burla algo a su cultura ajá exactamente es como nosotros que según en todas partes nos ponen sombrero ajá te ponen sombrero moreno y como que eres bien flojo güey el mexicano es huevo ajá güey o sea pues si somos ¿no? pero muy nuestro pedo inclusión es que te digo no sé güey eso de que metan a gente latina y así a mí se me hace chido güey porque en la vida real güey así como tal cual güey si te topas a gente así güey o sea te puedes topar a un güey que es de Italia y que es que ir a fíjate aquí güey ir a no aquí güey este en el barrio güey acá arriba en el tianguis que se pone en el miraboya bueno acá por donde vimos en la colonia este no digan la colonia y había unos este no sé si eran chinos o coreanos pero así güey venían su comida y todo el pedo y toda la gente güey se les quedaba viendo güey o sea sí güey no mames güey yo decía no mames güey y luego tenían pues este su morreto el más chiquito pues se veía curioso ¿no? así andaba ahí echando desmadre el morrito güey y yo volteaba pero el morro güey se quería no güey el morrito se quería no me tienes que comer después de las 12 el morrito se quería acercar a otros niños güey no o sea a jugar güey de otros puestos güey y las mamás o sea las mamás no hacían de a pedo güey o sea los niños sí jugaban güey pero la gente nada más les quedaba viendo así al niño güey así como raro güey así es que eso tú lo y dices bueno mames güey o sea nada más porque desde otro país güey es diferente sí güey tú lo ves diferente y no sé si has visto que hay unas personas aquí lo voy a decir así bueno nitos ¿no? para no decir acá güey negros ajá güey negros y la otra vez iban en el micro güey y no mames güey todos se les quedaban viendo bien cabrón güey así acá sí güey y dices güey qué pedo güey o sea estos güey van en su pedo güey ya sé quién dices güey 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 qué pedo estos deberían ir manejando esos güeyes deberían meter para abrir ajá 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 ay no mames güey entonces vamos racis racis chino ya sabes quién es pero estos carnales güey ya tienen rato aquí ajá ya están bien adaptados sabes ese es el pedo por ejemplo de que la gente que no está acostumbrada a ver cosas diferentes güey no espérame antes de que se me vea la idea bueno el pedo güey te digo que ahí donde chambeó güey por consti güey este apenas güey que salimos güey así no me acuerdo dónde iba güey pero bueno por allá por la chama güey y había unos güeyes güey igual no sé de qué país eran güey pero eran piel oscura güey yo no digo no sé güey africano no sé güey pero sí hablaban en su idioma güey bien raro güey y yo decía no mames y empezamos de bueno la banda adivina de dónde son güey pues quién sabe empezamos de culeros de KTP güey pero y estaban en una farmacia güey en las magnitas de monedas güey y y estaban así güey y no mames güey igual toda la gente se les quedaba viendo güey así güey bien acá sí qué pedo güey y ellos güey se su pedo güey ahí jugando güey bueno tratándole de sacar dinero en la maquinita y hablaban así güey pues no sé qué idioma güey pues la neta soy ignorante güey y entonces ya estoy viendo ahorita estos días güey que sí hay más güey o sea ya están inmigrador así que el caso de ya es que están inmigrando un chingo de gente y luego la otra vez estábamos en el mercado de igualdad ya güey y eran este no sé si colombianos o peruanos pero se escuchaba su el acento el acento ajá güey y andaban pidiendo pues dinero güey y no pues que nos puedan cooperar y acá y que somos este migrantes ajá inmigrantes y tenían sus carteles ¿no? ajá y pues la neta sí güey un güey que estaba ahí conmigo empezaba a decir no pues estamos igual carnal y que no sé qué güey ya cuando se fueron güey este le hacen no pues la neta te hubieras quedado allá güey ¿no? dice ¿para qué te vienes para acá güey? dice no vas a estar sufriendo güey dice es como si un güey de un de los pueblos güey ahora sí que vienen para acá güey nada más a sufrir güey digo pues yo no sé si tienes razón güey pero pero es que te pones a pensar güey tan culero está tu país como para venirte acá güey sabes ajá yo también pensé todavía está peor güey todavía está mucho peor tu país güey como para dejar todo güey o sea dejar tu casa tu familia y todas esas cosas güey yo como yo le dije es que güey güey o sea lo que está pasando güey allá su economía pues está cabrón güey aquí nosotros estamos en la gloria la neta güey a Sáchiles estamos en la gloria pues es lo que te digo o sea y te digo esos carnales que están aquí los morenazos esos que están acá abajo güey o sea ya están bien adaptados porque ya tienen yo también hasta ya están hasta un equipo de fútbol los locos uniformes y una de esas chavas güey también metió su carrera acá arriba güey yo cuando entré güey ya estaba terminando bueno ya iba por su título güey ¿a poco estás estudiando? cuando estaba estudiando y la chava fue por su título y acá güey igual güey o sea pues sí que llama la atención su color de pie ¿no? y sí pues la varia banda sí como que pues acá güey pero nunca faltaba el pendejo ¿no? que así bien raro güey somos un país y dices güey racista pues no somos racistas güey somos racistas podría ser güey pero es que sin duda y no estamos en nuestra etnia güey o sea no hay tanta gente de color ¿sabes? es difícil verlos sí un chino un blanco un negro no vieron ese caso por eso es como ese como extrañez güey de ver a alguien de color ¿sabes? pero es como todo ¿no? ajá güey porque ya es como cuando vas al centro y ves de todo y es que ya te acostumbras güey y haces me da igual no el pinche negro ese es que estás acostumbrado nada más a verlos en el centro ¿no? exactamente es que o sea por ejemplo toda la banda robando toda la banda que vive o sea en el centro de la ciudad sí están súper acostumbrados y que hay gente de China y de muchos lugares güey que ya están acostumbrados ¿me entiendes? y hasta lo mismo le dices no voy a cambiar el pinche chino ese ajá güey así como la banda no pues voy con los chinos ¿no? y el chino ¿qué es el aculelo? ajá güey los chinos así es que mira por ejemplo yo no chino yo coleano yo lo veía güey por ejemplo vas así a Tepito güey y también hay chinos ¿no güey? y la banda que vende en la calle güey que saca su puesto en la calle güey también ya ves como los chinos se adaptan así a que ah pues se puede vender en la calle yo también y sacan su puestecito con sus cosas así en la calle igual ahí viene la tira y cámara y por lo tanto agarran sus cosas y se ve chistoso se ve cagado porque dices güey mi chichino ya están bien adaptados ¿no? así que a la verdad ahí viene la tira voy a recoger mis chingaderas ¿no? supongo supongo que la primera vez también pues se las metieron ¿no? ajá pues sí como a todos pero es como si tú fueras a otro país y te pasa lo mismo ¿no? a donde fueres haz lo que vienes ¿no? yo no veo en ese caso de una no me acuerdo si fue un McDonald's no sé era como de comida de este lugar güey pero la zona era así güey pues de ricos la neta güey y se metió una señora güey pues sí güey se veía humilde güey humilde güey muy indígena bueno sí humilde güey con su criatura güey ¿no? y este y está formada güey ¿no? y una pues el bebé bueno su criatura pues ya sabe es un niño güey pues acá güey ¿no? y se le pega la agarra la pierna de la chava de adelante güey y la chava lo patea güey y ya sabes ¿no? que pues se hizo viral güey y acá güey ah y un ruco vio güey un señor de ahí vio güey y le dijo que a la chava que qué pedo güey y la chava resultó ser francesa güey no ya ya y este güey le empezó a decir güey ¿no? que güey como una extranjera se atreve a hacer eso güey acá y así güey y el chiste es que el señor güey le pagó la comida a la señora y a su hijo güey y la sentó en una mesa con él güey y ahí se ve bueno se veía ahí güey cómo estaban ahí charlando y acá güey y ya güey sí un chingo güey terminaron odiando a la francesa güey que porque una francesa una extranjera güey a un niño mexicano güey ¿no? y así empezó el caso Lorenz no es que o sea está culero que vengan güeyes extranjeros güey aquí a querer hacer su desmadre güey si es banda que a los que trabajan güey si viene banda a trabajar güey si vienes aquí a chingarte a las mexicanas no hay pedo para esos ojos si les dices bigotonas tampoco hay pedo te hicieron ferro pendejo o sea si vienes a chambear güey o sea es como está bien güey pero está bien vienes a despodificar ajá güey sí güey abrita la verga ajá güey como yo creo que el mexicano tiene ese o sea no todos los colombianos pero sí hay colombianos que vienen aquí a vender coca no güey a extorsionar güey o sea se dedican a esa banda que sí a mí apenas me ha habido a hacer préstamos y ese desmadre de cosas sí güey han agarrado colombianos robando casas ajá güey o sea eso sí está culero güey si vienes a trabajar está chido güey pero por ejemplo casi ningún mexicano te va a tirar mierda por ser extranjero por ejemplo ponte a pensar en me voy a poner el biche este acá medio hardcore pero los gabachos tal vez tienen la razón no güey restringen sus fronteras güey como por qué güey imagínate güey si somos peligrosos llega un colombiano llega un haitiano lo que tú quieras aquí a México espérame y llega a robar o a vender mierda o bla 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 pues tal vez tienen razón en restringir sus fronteras sí en cierta parte y no güey porque la mayoría güey sin duda alguna viene a trabajar güey güey ahorita Estados Unidos ya la mayor parte es bueno no sí 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 Los Ángeles y Texas y todo eso güey ya es la mayoría ya es este latino güey pero por ejemplo ponte a pensar en toda la mierda que llega allá güey cómo están eso sí güey o sea también es un es un albur ajá pues sí güey yo escala cortada y me vale bien escala cortada bueno otro ejemplo otro como dice ya es que ese güey era la mierda en su país y le vaya a hacer la mierda otro ejemplo así güey del director que hizo Los Olvidados este ya es que también había extranjero güey referencias vergas del chino y cuando estrenó la película un chingo de la crítica cómo un extranjero se atreve a hablar de las situaciones ajá las situaciones de México y igual güey la película no duró tanto bueno los cines y la mamada porque la crítica lo hizo acá que cómo un extranjero se atrevía a hablar de México pero sin duda alguna güey o sea que vengan extranjeros güey siempre hace que tu cultura se enriquezca más en lugar de empobrecerse güey o sea llegan con su comida sus formas de ser sus cosas que traen güey de otro país güey y llegan a enriquecer tu cultura no hacerla peor güey o sea es lo que yo pienso o sea ve la selección francesa güey o sea la mayoría de sus jugadores güey son de origen africano güey son campeones del mundo es que una cultura diferente te puede enseñar a crecer güey pero también te puede enseñar a a decrecer güey a ser diferente a que tal vez no es lo mismo allá que acá güey y yo por ejemplo lo de las fronteras digo sí güey puedes pasar a gente que va a venir a trabajar pero con permisos como lo hacen en el gabacho güey porque tú ves Estados Unidos y no es una potencia que baje y suba güey sino que se mantiene güey entonces deberías de ser eso así ajá sí o sea a qué vienes a chambear dónde en tal lado cuánto un año tengo un contrato de un año cámara güey pásale a qué vienes no a ver a mi familiar chingar tu madre no ser más estrictos güey sí güey porque al final de cuentas tú no sabes aquí es como lo de alerta al aeropuerto güey que hacen que te revisan tu pinche mataca y acá y atraes los pinches kilos de coca y esa chingón sí güey es que también es un volado o sea no toda la gente que viene también es buena no todos son malos no todos son buenos exactamente sí güey como en la película qué pinche güey el guardia es un negro lo que está revisando en el aeropuerto qué chingüerito que traes mota se escucha bien cagado pero pues no sabes güey sí güey o sea te digo pero y sí o sea la mayoría de la gente que pasa por aquí pues trata de sobrevivir hay que ser amables porque nuestro pueblo también es un pueblo que es migrante que la mayoría de nuestra gente también se va a Estados Unidos a trabajar pues somos criollos y la neta sabes lo que significa eso güey o sea el dejar todo dejar tu familia dejar pues toda tu forma de ser de vida y todo güey para sí yo dejé a mi familia por la piedra adaptarte como un copa güey me decía adaptarte a otro país que no es el tuyo un copa me decía vámonos a España y todos acá no la banda no mames güey allá qué vas a hacer güey a qué a pedir limos y le digo pues sí güey un euro que te den al día güey ya la armaste ya la armaste cámara ahí te van tres euros que junté no mames pero estoy bien cagado y qué güey qué vas a hacer allá pedir limos o qué y es que te digo por ejemplo no sé güey por ejemplo Argentina que es un país igual lleno de jodido de migrantes güey que vienen acá también güey o sea en esa forma de ver la vida de decir güey sí soy inmigrante y esos güey se enaltecen a eso ¿sabes? por eso no es un país como que o los argentinos no llegan así como sumisitos ¿me entiendes? pero es parte de su pero el orgullo no te da de comer güey exactamente pero es parte de su ser ¿no? tú puedes ser el más orgulloso del mundo es más llegas aquí siendo el más orgulloso del mundo y te van a mandar es como la esta francesa ¿no? pero la mayoría son florenscas son meseros traeme una pinche carta perro la francesa que tenía su negocio de moda y acá que se robó la moda oaxaqueña ¿no? en hacer sus sus chales ah pero vino y se la llevó por eso cuando se llevó todo ese no mames güey también güey o sea hubo un chingo de movimiento para que si le quitaron la si todo eso lo que se llevó la licencia ¿no? que había metido y esa vieja empezó a decir no que no yo amo al pueblo de Oaxaca y que sus mujeres y que no sé qué no pero ese es un hurto sí güey y sus pinches mujeres morídos de hambre ¿no? a huevos salió todo eso es una pasadera salió todo ese pedo güey de que si en verdad quisiera ayudarlas hubiera darles porcentaje pero aparte hay muchos mexicanos no te llevas y vendes hay muchos muchos mexicanos güey aquí sigue un globo a la mayoría güey que somos bien pinches malinchistas güey sí ni nuestra cultura ni nuestra raza güey ni nuestra gente respetamos ajá sí no güey está bien de la vida eso sí en eso sí tienes razón no es que te digo a eso iba con el pueblo argentino güey o sea es como que ellos güey están orgullosos aparte de que son inmigrantes y son un pueblo lleno de inmigrantes güey están orgullosos de lo que son ¿me entiendes? y se merecen de la poquita o mucha historia que tengan güey las malvinas lo que nosotros pues el presidente ya es que lo que dijo ¿no? es que ahí que eran descendientes no sé que ah que de Europa ¿no? que los mexicanos veníamos de la selva ah no los brasileños los brasileños que venían de de la selva y que los ellos que los los brasileños fueron conquistados por este por los portugueses y que ellos fueron conquistados por italianos una mamada así güey y que por eso ellos tienen sus apellidos así entonces o sea es mucho presidente pero sí es una mamada chica tu puta madre güey ojalá y te mueras no pero te digo o sea ¿no? ¿que no se muera? no 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 sí eso sí pero te digo nosotros nos hace falta eso güey sentir más orgullo por lo que somos el orgullo lo sabes cuando lo sacan cuando se los cuando los ofenden güey es la única forma y está mal güey y está mal güey porque tendríamos que ser orgullosos siempre de lo que somos güey o sea de nuestras raíces tú puedes decir que México es una mierda güey de país güey tú como mexicano pero otro güey no puede venir a decir que México es una mierda como país y es que o sea el mismo cuando otra gente habla dices ah su dialecto ¿no? cuando debes estar orgulloso de decir ella está manteniendo algo que güey tú no sabes ni siquiera también también los mexicanos somos oportunistas somos yo creo que es la cultura más pinche diversa que puede existir oportunistas chambeadores güey hay gente exitosa hay gente que que vive que vive de los otros güey hay gente que vale verga hay gente que no hace nada o sea es la más diversa güey porque aquí encuentras de todo güey no 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 es como por ejemplo en Europa que todos chambean güey que hasta los pinches pero yo creo que los pinches por dioseros piden pagan impuestos güey viven en un orden ajá ajá viven cuadrados y aquí no güey aquí es sí es como que dice el camión pasa a las 7 5 a las 7 5 pasa el camión y aquí y aquí no párate en la esquina 10 minutos y a ver a qué las pasan mis navalles hijo de su puta madre viene tendido le haces la parada y se va a chingar porque ya va tarde a checar o se para y ya cuando lo vas a alcanzar se arranca no les ha pasado sí güey o sea si viven en un orden güey y sí también son parte es parte de nuestra cultura y de nuestra forma de ser güey sí güey donde habían parada güey se paran no haya gente no haya gente güey se paran chupan la parada de paso y luego o sea te digo sí vivimos en el desmadre ¿sabes? sí y está chido güey pero si queremos también llegar vivimos en una jungla de acero al asfalto sí güey o sea es que no tenemos nuestra propia cultura o sea si por ejemplo en un país no cultura sí tenemos europeo güey no güey o sea me refiero a que por ejemplo si ahí hay botes de basura güey y tiras tú la basura en el bote güey aquí no hay botes de basura y te vale verga y le echas a la calle pero en realidad te gustaría vivir en un país así ¿qué? y ahorita también eso o sea no te gustaría vivir en el orden bien güey o sea no ver desmadre siempre o sea a mí sí me gusta el caos güey y ahorita también se puso de moda eso ¿me entiendes? que ya todos este no lleva tu bolsita para que tires ahí tu basura y no la tires tirando y apenas iban en la combi güey y unos güey se iban tragando papas ¿no? ahí acá güey y chupándose los dedos y acá ¿no? y esos güeyes agarran güey y que la avientan por la ventana ¿no? y así valiendo verga ¿no? la neta sí güey quieras o no pues se vio mano pinche marrano es que sí se ve así sí güey se ve marrano pero te digo te vale verga te dice pinche marrano y ahí vende su botella de coca pero es que o sea por ejemplo tú se la haces de a pedo a ese güey y dices güey ¿por qué quiero hasta que te voy a caer ¿sabes? y dice como mejor no te metes en pedos ¿no? sí pues ya ves no somos de arranque y no tampoco es como que como que oh sí discúlpeme es que no ajá exactamente no pero yo sí vi una vez una señora que paró de culo un güey en la parada de camión y ese güey se le hizo fácil tirar su colilla de cigarro así al suelo y la señora dice no mames güey ahí está el bote y si es cierto el bote estaba ahí pero yo creo que ese güey no lo vio historias personales de Nahual y este y si lo recogió ¿no? ah no discúlpeme se prende el bote ¿no? pichillo por estar y así empezó el incendio de Oaxaca pues te digo no sé güey ya güey no mames güey llevamos como cuatro programas hay cosas que sí debemos de cambiar nuestra forma de pensar y de cultura güey porque sí de alguna manera también se nos inculca este odio al extranjero güey o sea ahorita actualmente como diciendo güey que pedo ahorita está más pinche más enfocado güey si me entiendes o sea como de odiar a gente que ni al caso güey gente que la neta está sufriendo que también ni siquiera vienen a joderte güey no güey o sea y vienen yo creo que la gente que más ves güey y la mayoría viene de paso güey o sea ni siquiera tratan de quedarse aquí güey quieren pasar a Estados Unidos es que ese es su ideal güey o sea la verga pendejo sí de Honduras para abajo chingito y pues te digo no sé güey o sea es un odio general no es cierto no mames porque también ellos ellos ese güey conoce güey de Honduras güey a huevo las opiniones vertidas en este programa es que no se me perdió el punto güey te digo que no sé hasta las mismas noticias luego como que implementan un poco el odio de que los extranjeros vienen aquí hay que hacer el desmadre güey así de que güey se quieren quedar sin permiso se quieren pero las caravanas y todo por ejemplo las caravanas a mí se me hace muy culero güey cuando les regalaron comida y dijeron ay los frijoles vamos a los perros puta güey con razón tu país está de la verga puedes vivir con frijoles ah no pero si hubo gente que se quejó pero era obvio la que se quejó del jabón era mexicana también no era salvadoreña algo así salvadoreña no sé que dijo que era para perros imagínate güey o sea imagínate qué tan de la verga está tu país güey o qué tan pinche agrandada te sientes güey como para creer que ese pinche jabón güey es para perros no mames cabrón yo me baño con esa madre si por eso estás acá y yo si tengo para comer es lo que te digo no sé güey o sea es que te digo es un albur como tú yo también siento que al mexicano se le quiere y se le odia también güey y entre nosotros mismos también güey por ejemplo ahorita yo te odio güey muere hijo de puta no güey es que sin duda hay gente que güey si tú haces algo diferente siempre es como ¿por qué? ¿por qué tú puedes hacer eso? ¿por qué a ti a ti sí te salió y a mí no? ajá exactamente eso sí siempre hay como ese putos mexicanos arruinaron a México exactamente malditos mexicanos es que sí güey o sea es como una cosa cultural güey no sé no sé por qué no es como pensamiento como apoyarnos güey yo creo que también es cosa ya de pues sí güey ese es de la conquista güey el odio al extranjero pero ese ya es de décadas sí pues sí güey ya está en la conquista estaba mismo güey o sea mismos ¿cómo se pone? etnias el pendejo ayudaron a los españoles a derrumbar al que sí pues traicionando a los que estaban hasta arriba güey que son tus entonces son tus raíces ajá exactamente entonces nunca vamos a ser potencia pues no pero pues no nos vamos a morir de hambre como otros ¿verdad mis narizones? ay de vidas no pues ahí está muchachos el programa de hoy ahí nos vemos ¿cuál programa? el lunes con otro programa nuevo ya despídete chino de toda la banda cámara mis cachorros ¿por qué cachorros? mi jose dale mi es malo despídete cámara insectos cuídense ya nos vemos muchachos el lunes con un capítulo besitos en la cola adiós chinga su madre leo Messi chinga chinga su madre chinga su madre ¡Suscríbete al canal!